¿Pero qué cree que hace aquí, señor? Tenga la amabilidad de alargarse con todas sus monedas Yo lo necesito A ver, señor, sus necesidades no son mi problema Así que, váyase ¿Pero qué no estás viendo que este pobre señor necesita ayuda? Entonces, ayúdalo tú, pero que sea rápido Ya que los veo muy entretenidos recogiendo la basura Aquí hay un poquito más Espero y lo disfruten muchísimo ¿Qué esperan? ¡Muévanse! Que ya mi jefe va a llegar en pocos minutos Dice ya un ratito Tenga, señor, aquí hay una funda para que ponga todas sus monedas Muchas gracias, mi niña Pero a usted no le molesta estar con este viejo tan feo y sucio como yo Para nada, señor Nunca debemos aprovecharnos de las personas y juzgarnos por su apariencia Y muy por el contrario, siempre debemos aprovechar las oportunidades para hacer el bien Muchas gracias Ay, me encantó su cátedra, señorita Pero no tengo tiempo para estar viéndolos aquí, así que muevan Todo esto se ha hecho un desastre ¿Qué esperan? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿No pretenden irse y dejarme todo esto aquí? Señorita, no Usted está en las perfectas condiciones para limpiar todo esto Vámonos ¿Pero qué se ha creído? No está gente, por Dios Me agradezco mucho Pero, mijita Yo tengo que regresar a comprar la cocinita Porque ya la mía está viejita Y ya no tengo cómo cocinar No se preocupe, señor Primero tenemos que ir a cambiar todas estas monedas Yo le agradezco Usted siendo tan bonita Tan amable conmigo La gente a mí ya no me trata de esa manera Como usted a mí me está tratando No, señor No llore Sé que es esas lágrimas Venga ¿Por qué a mí? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué está todo sucio? Recuerda que hoy viene el dueño Hace un rato vino un señor Con muy mal aspecto Tenía un olor bien desagradable Y mira lo que me hizo todo esto Mira, estoy harta de yo limpiarlo sola Es más Límpialo tú Que estás ahí Sin hacer absolutamente nada Mira Ay, relájate El dueño me acaba de escribir Y me dice que justo hoy día No va a venir Así que No te preocupes Lo podemos dejar para mañana Pero mira Tenemos que dejar el local Totalmente adecuado No podemos tenerlo así sucio Roberto Ese no es mi problema Se nota que tú Solo trabajas de pura ganas Nada más ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos ¿En qué les puedo ayudar? No pierdas tu tiempo Él Es el señor Del que yo te estoy hablando Solo que Por lo que veo No ha venido solo Ha venido con una simple acompañante Bueno Pues te equivocas Vinimos a comprar una cocina La mejor que tengan en el catálogo Ni plata tienen A ver ¿Me pueden explicar De dónde sacaron tanto dinero? Estos son los ahorros de mi amigo Él se lo ganó con muchísimo esfuerzo Y acá tengo Otro botoncito más Que traía Aquí está Pero señor Esto es muchísimo dinero ¿Cómo lo consiguió? Estos han sido Los ahorros De toda mi vida Señor Tenemos que ir a poner esto En un banco ahora No lo puede guardar así ¿Pero cómo? No entiendo Usted es rico Gracias a todo su esfuerzo Usted ya no necesita La caridad de nadie Sus palabras Me llenan el corazón Yo le agradezco mucho Usted Usted ha sido Un angelito Que apareció En mi vida Venga, vamos Bueno Pensándolo bien Entonces Creo que para mí Sería un honor Y un privilegio Atenderles Así que En la parte de allá Tengo Las mejores cocinas Ahí por cierto Último modelo Vengan Gracias Pero no queremos Tu ayuda De hecho Creo que Lo voy a atender yo A ver Perdón querida Pero ¿Cómo que? ¿Tú? Ay Es que Qué olvidadiza que soy No me acordé De comentarte De que yo Soy la dueña De este negocio ¿Estás escuchando? Ay no Permíteme reír Mira Que te quede claro Algo Este local Tiene Un Dueño Dueño Con O No dueña Te estás equivocando Querida Ya sabía Que eras una persona Lo que no sabía Es que también Ahora por favor Te vas de mi negocio Estás despedida ¿Tú sabías Por qué no me dijiste Estás despedida Ha sido un malentendido Te lo puedo Que se vaya Dice Chao Bueno Permítame Yo les vendo la cocina Entonces Síganme por favor Esta es una de las mejores Que tengo actualmente